Llegó 3 o 4 veces a Arica, nosotros llegamos la misma actividad 4 veces, fue un partido que se pudo haber terminado 3-2, 4-3, fue un partido más abierto hace mucho tiempo, pero creo que lo ganamos bien, me parece que podríamos haber marcado a Mancón, sacando a la final, a la final, en un tema aparte, pero la edad de gol tuvimos, nos complicamos con mis trabajos en la semana, pensamos que teníamos que terminar por el medio y lo hicimos bien, entonces ganamos un partido de forma subúrbrica. ¿Satisfecho entonces de tal manera reaccionar el partido? Si, porque es un partido en el cual no existe un objetivo claro, que no nos da nada, no nos entrega nada, hasta 100 lugares que volvemos a tener, pero es un honor, los muchachos querían terminar bien delante de su gente, querían entregar todo y creo que en general lo hicieron, con lector, con virtudes, pero creo que la entrega de los muchachos hoy día, habla del profesionalismo que han tenido durante el campeonato y ahí no me cae ninguna duda que en el partido con Iberia, independiente de que las matemáticas hoy día no nos den nada, vamos a ir a luchar el partido para que es lo más alto que podamos. ¿Siente usted, Juan José, que la posición que está actualmente Coquimbo es lo que refleja el desempeño que tuvo el cuadro Virata dentro de la campaña? Sí, pero fuimos irregulares también en ese momento, fue el momento que más mal esta vez estuvo Arica, nosotros bajamos un poco de alto nivel, estuvimos por ahí cerca, llegamos a estar a 7, hoy día estamos a 7, pero también se nos fueron partidos importantes, que nos quedaron a estar acá, con Pobreloa tuvimos para quedarnos algo más, me parece que dejamos puntos en el camino y que el Real Aprovechó, en ese sentido no hay los puntos abiertos en la tabla, nosotros hoy día vamos terceros, no nos ganamos, no podemos alcanzar Arica, lógicamente hubo momentos en el campeonato en que nosotros pudimos haber acelerado un poco más los partidos claves que nos faltó sacar los 3 puntos, era el momento en que estaba mal Arica, hoy día Arica no está, vamos a dar un poco más. ¿Usted cree que le faltó a Coquimbo unido para estar por ahí, quizás respirando en las orejas al marco de Arica? Yo creo que más de lo mismo, es de lo que te decía, un punto en que Arica bajó mucho, hubo 3 de los partidos que perdió, que perdió de local, que perdió de Serena, que perdió de Kulikó, y nosotros en ese momento rescatamos empates nomás, empate con Madallan, empate con Javier, empate con Kulikó, y en ese momento era el momento para acercarse a Arica, después nos acercamos con el partido con Kulikó, pero en el partido con Kulikó los 3 puntos eran una forma hipotética, uno apunta mal a los partidos de local, muchas cosas, en el papel, ¿no es cierto? Después el partido va a ser muchas otras cosas, pero creo que el momento, yo lo resumo en este momento que Arica estuvo mal, nosotros no aprovechamos ese momento y también fue un conflicto popular. Juan José, independiente que queda una fecha todavía, en los últimos partidos como locales, bueno, ¿cómo sientes que fue este paso por tu grupo, despidiéndote con un triunfo acá en el Santos de Romero? Sí, nosotros, si no me equivoco, en este campeonato, en esta segunda rueda, no perdimos ni locales, en la rueda pasada perdimos 2, Kulikó y Ranget, en el torneo anterior, cuando recién llegamos, perdimos uno, o sea, perdimos 3 partidos de 22, nosotros le sacamos un partido de local, lo hicimos fuerte, a pesar de que hay un hinchado difícil, que el equipo siempre se plantó bien, siempre buscó los partidos, hubo momentos que nos refugiamos, momentos que no solamos la ría, uno de los 22 partidos de campeonato local, y en ese sentido, lo que conversamos fue por los muchachos, que era que teníamos que terminar bien delante de nuestra gente, hay gente que espera ver al equipo lo más alto, y nosotros, el contrato que tenemos, es un grupo de todo profesional, que indica que independiente que haya matemática o no, nosotros tenemos que crear amor en todos los partidos por dejar lo más alto posible, en nombre de incluso, hoy día estamos terceros, en un lugar que, aunque a muchos, a los futuros les duela, el lugar que hace tiempo mismo no está, y esperamos poder mantenerlo con este bien. ¿Y en lo personal, satisfecho? Hay que resumirlo bien, hay que pensarlo bien más en forma fría, no puedo estar satisfecho si no es el otro objetivo principal que es subir, que es para que nos trajeron, o sea, nos trajeron pasar por el equipo, que cumplimos diferentes objetivos, grupales como titulación los cumplimos, pero el mayor se cumplió y hay que hacer el otro equipo. Vamos a ver qué nos faltó, yo creo que hubo partidos en los cuales pudimos, no quedamos juntos y no lo hicimos, todos los diferentes factores que tenemos que analizar, pero conforme con la entrega de los muchachos, se dejaron entrenar, se dejaron trabajar. Hoy día vernos con un equipo que puede ganar, puedo ver que me impresiona por el momento. Yo creo que Coquimbo ha hecho una campaña acorde al partido que tiene, pero me queda a la espina de que hubo muchos partidos que quizás podemos rescatar más puntos, porque hoy día podríamos estar poniendo la tarica. Profesionalmente para usted suma, rescala el paso por Coquimbo, y esto hoy nos tiene una semana tremenda. O sea, he conversado con algunos linchas que incluso se llegaron antes del partido, a conversar, y la verdad es que por nosotros ha sido una universidad en todo sentido, no ha pasado de, creo que a esto que ha hecho de menos partiduridad, nos contimos que quizás la dirija porque aquí es fuerte, pero yo siempre digo, las cosas con respeto acá se pueden hacer, las manifestaciones con respeto se pueden hacer, el diálogo, yo soy más parte de eso que de otra cosa, pero Coquimbo en todo sentido para nosotros es una experiencia inundada, o sea, es que le han deseado un punto muy altero, de salvar en la última fecha, hoy día con todo lo que nos ha costado, por lo menos hasta que hemos peleado siempre del quinto o sexto lugar hacia arriba, cosa que no es menor para la última campaña de Coquimbo, pero para nosotros en todo sentido, la gente que conocimos, la gente de coquinería, la gente de coquinería, buenísima en todo sentido, enriquecedora por donde se le mire, y siempre me voy agradecido desde el lugar de esta historia, e intenté siempre hacer las cosas lo mejor y con el mayor respeto posible. ¿Lo de Rey? Lo de Pancho, no sé si refierimos a lo de Pancho, es una decisión completamente del club, Pancho está retirado, es el titulado de entrenador hace tiempo, él quiere hacer sus primeras armas, si le toca al dirigir acá, le deseo lo mejor, pero no, más allá no te puedo cuidar porque es una decisión, netamente diría que sea. Pues José ha parecido muy trabajado en el segundo tiempo, es un resultado muy trabajado, ¿no? Sí, en el primer tiempo puede haber quedado, como dije recién, un poco más tranquilo en el marcador. Segundo se complica, Margarica por algo más segundo, los ejercitos tantos, entró en el Taiba, los complicó bastantes grandes, el partido, Enrique, perdón, el partido muchísimo, que está atrás jugando. Empecé a agarrar un poco para los primeros Juegosos y se armó un partido más de ida y vuelta, el primer tiempo creo que fuimos de un superior, así que son las parejas. Pero en general el que creo que el resultado fue... La presión hizo bastante meña a la gente de San Marcos, ¿por qué no hizo el partido así? Era lo que queríamos, al final nosotros queríamos luchar el partido, el partido hoy día por la gente, por la gente que nos viene a ver, la gente que espera siempre lo mejor de Juegos, a pesar de que no había un objetivo puntual, las matemáticas no vengan nada, siempre lo he dicho, pero el honor, el ego, el ego personal, hoy día estuvo en la lucha. ¿Con qué sensación te deja esta despedida aquí del local? Lo dije recién, de 22 partidos, solo perdimos 3 o menos del local, el resto de Patagos ganamos, sacamos muchísimos puntos, un porcentaje alto de rendimiento del local, con nuestra hechada, con nuestra gente, que muchas veces levanta a los jugadores cuando el jugador también le caía, hoy día cuando los mostechos cantaron la de la barra, el equipo estaba medio caído y tomó un segundo aire, el perder 3 partidos del local de 22 es un buen número, pero la deuda siempre fue más de visita, pero del local creo que hicimos buenos partidos, del local sacamos bastantes puntos, y hoy contento por los muchachos, por las 3 que estuvieron, y ellos se querían despedir de la gente con un triunfo, porque saben que es un equipo que es sufrido, que merece estar más arriba, que merece quizás en algún momento poder ascender, por como está administrativamente, con la hechada que tiene, con la despedida que tiene, el egoismo es de primera, hay que trabajar para, la gente que llegue, hay que trabajar para poder lograr el objetivo. ¿Debe aportar a motivar a un grupo profesional, con tres partidos, tres fondos, que empeñan nada, con lo que no haya del tema personal y esas cosas? Competitivamente no hay mucho. Uno apuesta a la motivación, hay mucho que empeñan en el estado. Nosotros mismos terminamos octavos, que tuvimos opción de terminar octavos, hoy día lo ganábamos, y ganábamos tres equipos, quedábamos muy menos octavos, y hoy día el equipo es el tercero, hoy día el equipo es el tercero, esperamos terminar en esa posición, haciendo un buen partido con Iberia, y en un momento del campeonato, del año medio, he dudado de la entrega, el sacrificio y la responsabilidad de un jugador, de un jugador independiente, que existe un objetivo por medio o no, porque yo en la cancha fueron los 95 jugadores, donde trabajaron a golpe, independiente que existe un objetivo o no, yo confío 100% en los jugadores, que entregan todo así. ¿Cuánto sí que les preocupes de bajar en la exigencia? Trabajar, hay que analizar, hay un partido que quizás nos equivocamos nosotros, nos equivocamos con los cambios, hay un conjunto de cosas, pero siento que, la espina me queda de que en el peor momento de Arica, no pudimos asegurar partidos de local, quizás los días nos tendrían en una posición más expectante, después hacer un análisis, prefiero hacerlo con más calma, con más tranquilidad, que uno quizás tiene una percepción diferente. ¡Eh!